Ya es muy suave ¡Vamos allá! ¡Olé! Mejor quisiera estar muerta Mejor quisiera estar muerta Que me sacó tu alegría En ese lugar me recuerdo Muerto de él Cuarto de Santa María ¡Olé! Sentinada, sentinada Tú has tenido la propiedad Que pasará la noche en veras Que pase la noche en veras A donde ya es suertito Que brindan la mal serena Uno dice que a la media Y otro que va a dar esta pena Uno dice que a la media Y otro que va a dar esta pena ¡Olé! 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 ¡Olé tú!